Gracias. Segunda pelea, división 52 kilos, Rincón Rojo de la Plata, Provincia de Buenos Aires, Ramiro Julián Pérez de Guerrero. Rincón Azul, de la capital de la provincia de La Rioja, Kevin Luna. Ámbito del señor Uleite, tres rounds de dos minutos. Segunda pelea, en la división 52 kilos. Segundos afuera, primer round. Rincón Azul, de la capital de la ciudad de La Rioja, Kevin Luna. Rincón Azul, de la capital de la ciudad de La Rioja, Kevin Luna. Rincón Azul, de la capital de la ciudad de La Rioja, Kevin Luna. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Abandon Abandon Le enseño ahí a Añata, le enseño que no va más, no importa Segundos afuera, segundo round ¡Gracias! ¡Fallos de la pelea! ¡Gracias! Ganador por abandono en el segundo round ¡Rijón Rojo! ¡Ramiro Pérez de Río! Gracias.